hola amigos bienvenidos como siempre a una nueva práctica del canal iván trujillo live el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida amigos sabéis que existen unas frases que si nos las decimos a nosotros mismos ya sea en voz baja o mentalmente pueden llegar a ser altamente poderosas especialmente para calmar nuestra mente calmar el estrés la ansiedad pues esa es la práctica que os voy a compartir en este vídeo amigos os voy a explicar cuáles son estas poderosas frases para que las podáis decir a vosotros mismos cuando más las necesitéis pero antes de pasar a este interesantísimo tema os comento que si todavía no estáis suscritos y no queréis perderos ninguno de los vídeos que comparto cada semana no olvidéis de suscribiros clicar sobre esta campanita y señalar recibir todas las notificaciones para que así youtube os notifique y si el contenido del canal os gusta no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba y yo os estaré agradecidos eternamente en momentos de estrés ansiedad preocupación miedo porque no nuestra mente se suele colocar siempre en el problema empieza a darle vueltas y todo eso lo que provoca es que cada vez nos encontremos peor nos angustiamos en ocasiones la solución por supuesto que no es fácil pero focalizarse en el problema no suele tampoco ser de gran ayuda nos hemos de focalizar en buscar la solución para encontrar la solución de una manera un poquito más fácil lo que tenemos que conseguir es calmar esto que tenemos aquí dentro y si nos decimos a nosotros mismos unas frases poderosas como las que os comento ya a continuación estaremos no solamente ayudando a que se calme sino pues a que nos sintamos más seguros a que nos sintamos con más fuerzas para afrontar pues la situación que nos esté pasando las frases que vamos a ver ya a continuación nos las podemos decir a nosotros mismos siempre que las necesitemos no una o dos veces al día cuando nos encontremos que necesitamos un empujoncito recordad alguna de estas frases y las repetir como si de un mantra se tratara también puedes tomar el hábito de decirte estas frases en un momento concreto del día antes de irte a dormir para ayudarte a calmar la mente a encontrarte más relajado y de esa manera conciliar el sueño más fácilmente o las puedes decir en el momento de levantarte de la cama para levantarte con mayor ánimo con mayor autoestima y por supuesto si las frases que yo te voy a comentar a continuación no se acaba de adecuar a tu situación concreta la puedes modificar lo que sea necesario para que resulte mucho más efectiva yo te comparto unos ejemplos de frases poderosas pero a partir de aquí las tuyas propias empezamos bien pues mira la primera frase que os propongo es soy fuerte y valiente soy capaz de manejar cualquier situación que se me presente la segunda frase podría ser mi mente está tranquila mi cuerpo relajado y mi espíritu se encuentra en paz la tercera podría decir algo así como el estrés y la ansiedad no tienen control sobre mí soy más poderoso poderosa que mis pensamientos para la cuarta podríamos decirnos cada respiración que tomo me llena de calma y serenidad la quinta de las frases podría ser soy el dueño de mis pensamientos y de mis emociones elijo la tranquilidad y la alegría otra frase poderosa puede ser dejo ir las preocupaciones y me enfoco en el presente donde encuentro la paz interior otra frase poderosa que nos puede ser de gran ayuda es la siguiente soy merecedor merecedora de amor de felicidad de éxito me permito disfrutar de la vida plenamente otra frase poderosa podría ser mis pensamientos negativos se desvanecen y son sustituidos por pensamientos positivos y constructivos como habéis visto amigos estas frases se pueden adecuar a muchas situaciones de nuestra vida especialmente a esas en las cuales no lo estamos pasando muy bien recuerda algunas de ellas o modificalas si es necesario y no olvides repetir tela tantas veces como lo necesites verás que te será de gran ayuda y el número de veces que las has de repetir lo escoges tú puede ser tres cuatro cinco diez veces lo que necesites pero verás que llegará un momento en el que estará surgiendo un poderoso efecto siéntelas como un poderoso mantra personal que te echa una mano cuando más lo necesites bien amigos pues ya hemos llegado a la parte final del vídeo espero que os haya gustado espero especialmente que os resulte útil si es así y como os digo siempre si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba os recuerdo que me estáis ayudando enormemente me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de vídeos y prácticas con todos vosotros es así de simple también me ayudáis enormemente si si lo compartís a vuestros amigos personas que creáis que les puede ayudar y ya pues para despedirme pues ya sabéis amigos que lo hago como siempre lo hago de corazón dándoos las gracias por estar aquí detrás justamente al otro lado de esta cámara viendo los vídeos haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy pero que muy pronto en uno nuevo saludos amigos y muchísima salud para todos y